¡Eso! ¡Échamele a César, por favor! Tu mano está, los jurásicos te obedecerán ¡Equipo de! ¡Aquí vamos ya! Todos son históricos, y de sal en la extinción Arrojir y pelear, el peligro se ha gestado El pasado en el presente Invertido en tiempo está Grandiosos son los fósiles Solo uno el rey será Un lindo rey es lo que quiere ser Ser un tino rey, tu destino es ¡Ruja! ¡Au! ¡Tino rey! Oigan, se me iba a escapar al momento de decir tino rey Decir... ¡Tino pase! ¡Vicera tu ruja! Era una gozada hacer esa caricatura ¡No saben!